¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal cuando no tenemos manga, así es, les traigo un preguntas y respuestas de Jujutsu Kaisen. Como todos sabrán, los últimos capítulos han sido tremendos, ya que Kenyaku se ha puesto en marcha y nos ha mostrado una batalla realmente impresionante. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando las preguntas que nos dejó la comunidad, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Asamuel Oropesa B, y nos dice, ¿Qué tal Pokedra? Espero estén bien, mis preguntas son... Número 1, ¿Cuál creen que sea la técnica de Kenyaku? Considerando que el mismo GG ya aclaró que no mantiene las técnicas de sus cuerpos previos. Y bueno, esta aclaración realmente es muy interesante, pero sí, yo creo que en el momento en el que Kenyaku bloquea el ataque global de Shoso, finalmente había revelado su técnica maldita original. Ya que observamos que el propio Kenyaku refleja cierta molestia ante esto. La verdad es que sin duda alguna, una de las teorías más mencionadas es que este tenga la capacidad de manipular la gravedad a partir de su técnica maldita. Aunque yo también tenía la idea de que tal vez el cambio de cerebros podría estar relacionado con su técnica. O tal vez esta sea una cualidad al igual que los seis ojos, algo raro de nacimiento que le permite hacer este intercambio. Pero la verdad es que para enfrentar a Satoru Goujo, creo que una técnica de manipulación de la gravedad sería bastante interesante. Pero bueno, la segunda pregunta de Samuel nos dice si Kenyaku logra fusionarse con Tengen, ¿Creen que aún así Goujo o Sukuna puedan vencerlo? Y la verdad es que yo creo que sí, se daría una batalla completamente brutal que probablemente lleve a los límites ya sea a Sukuna o a Satoru Goujo. Pero a mi parecer cualquiera de los dos podría enfrentarlo o incluso derrotarlo. Obviamente no garantizaría nada ya que creo que Kenyaku sin duda se volvería en uno de los seres más poderosos que hayamos conocido en Jujutsu Kaisen. Pero en este caso de igual manera al momento en el que Goujo o Sukuna sean liberados, creo que serán unas completas bestias. Ya que la expectativa hacia estos dos personajes es tanta que creo que pueden enfrentar a cualquier hechicero que se les ponga enfrente. Pero bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta que nos dice, ¿Cuál creen que sea el desenlace de la pelea de Yuki y Shoso con Kenyaku? ¿Creen que los mate a ambos o que hagan que Kenyaku escape? Y bueno, la verdad es que la situación es muy compleja ya que no creo que Kenyaku escape, aunque por otro lado tampoco pienso que Yuki y Shoso vayan a morir en este combate. Tal vez Shoso tiene muchísimas probabilidades de hacerlo, pero por otro lado Yuki no. Ya que a mi parecer es un personaje que ha generado también muchas expectativas al ser uno de los cuatro hechiceros de grado especial, por lo que a mi parecer sería un completo desperdicio. Además de que creo que Yuki sí complicará muchísimo las cosas para el plan de Kenyaku. Sobre todo porque también se nos ha aclarado que ella es un recipiente de plasma estelar. Por lo que mi teoría es que probablemente Yuki se llegue a ver superada por Kenyaku a máxima potencia y a final de cuentas como último recurso decida fusionarse con Tengen. Para así, a pesar de que Kenyaku también logre la fusión, ella pueda retrasarlo o nerfearlo de alguna manera. Creo que esa podría ser la conclusión de este combate. Pero bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta que es de Alan Giovanni Sánchez Rivera y nos dice, Hola Pokedra, espero que estén bien, les envío un cordial saludo. Mis preguntas son las siguientes. Número 1, ¿Crees que Toudo haga aparición para ayudar a su maestra? Sé que no es muy probable por su estado, pero ¿Crees que pueda ayudar en algo en un futuro? Y bueno, la verdad es que como lo mencionas, si hay un escenario ideal para que Toudo aparezca en el campo de batalla, podría ser este contra Kenyaku. Ya que como lo mencionas, la relación de maestra y alumno que han formado Yuki y Toudo se me hace bastante interesante. Y si este personaje va a regresar a pesar de las complicaciones físicas que tiene, creo que este sería un escenario ideal. Como ya lo mencioné en este punto, en la batalla de Kenyaku estamos viendo el futuro, por lo que muchas cosas pudieron haber pasado antes. A tal grado de que el propio Itadori y su grupo podrían aparecer en cualquier momento. Así que en definitiva, la batalla de Kenyaku contra Yuki es un completo misterio y cualquier cosa podría ocurrir o cualquiera podría aparecer en cualquier momento. Pero bueno, la tercera pregunta nos dice si hubiera un combate entre Kenyaku y los protagonistas, quienes creen que podrían ayudar a derrotar a Kenyaku. Y como ya vimos, uno de los candidatos más fuertes es el mismísimo Yuta, ya que él se ha planteado enfrentar y derrotar a Kenyaku para que Satoru no tenga que hacerlo. Y sin duda alguna, esto no es solo hablar por hablar, ya que a mi parecer Yuta tiene la capacidad suficiente para lograrlo. Sobre todo porque sabemos que aún no se nos muestra su dominio y aún con eso ha demostrado ya ser uno de los hechiceros más poderosos que hayamos visto. Por lo que sin duda tengo muchísima fe en Yuta, aunque obviamente también tomando en cuenta la fusión, no sé si este tenga la capacidad de enfrentarlo por su cuenta. Aunque sin duda alguna, yo creo que Yuta sería uno de los principales para enfrentar a Kenyaku. También me gustaría que hicieran una combinación con Hakari para ver cómo se desarrolla este combate, aunque creo que Hakari y Kashimo podrían unirse para enfrentar a su kuna en determinado momento. Así que en este punto el más claro a enfrentar a Kenyaku es Yuta para mí. Y bueno, ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Cristóbal Taiba y nos dice Hola dioses, esperando que estén bien, tengo tres preguntas. Número uno, creen que Yuki podría morir en esta pelea, Shoso está más claro que el agua, pero Yuki será su primera vez a full power. Pero claro, va contra el villano principal, y justamente es de lo que estábamos hablando anteriormente. Yo pienso que no sería tan bueno su muerte en este momento, pero claro, tampoco es que haya muchas otras opciones. Como lo mencioné, lo más que auguro para Yuki es que a final de cuentas, cuando esté a punto de ser derrotada, ésta decide fusionarse con Tengen para ayudar desde adentro a la fusión y retrasar los objetivos de Kenyaku. Esto sería una victoria a medias para Yuki a mi parecer. Aunque sí debo reconocer que va a ser doloroso ver a este personaje presentarse y luego caer ante Kenyaku. Pero creo que es lo más lógico, sería parecido al caso de Star and Stripes de Boku no Hero Academia. Pero bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta que nos dice ¿Cuándo y cómo gastarán sus puntos los protagonistas? Tienen varios y no han hecho casi nada, supongo que esperan a Maki, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que una de las principales reglas que deberían agregar es poder hacer llamadas entre participantes. Esto sería muy práctico, ya que gracias a esto podrían comunicarse con los compañeros que se encuentran en diferentes colonias. Por lo que esa sería una de las primeras reglas que yo podría agregar. Aunque obviamente también se supone que el medio de comunicación lo van a establecer gracias a Maki. Y lamentablemente ésta estuvo muy ocupada para completar el plan. Por lo que cualquier decisión será importante en este aspecto. Y bueno, hablando del resto de reglas, sabemos que ya se había planeado alguna situación al respecto. Pues sobre todo para lograr sacar a la hermana de Megumi. Pero también se comentó que tendrían que establecer muchas reglas para tratar de mantener un control en las colonias. Pero bueno, ahora pasamos con la última pregunta de Cristóbal que nos dice ¿Cómo reaccionará Kenyaku a que los hechiceros que trajo se unieron a los protagonistas? Yo creo que le importará pepino y medio. Pero uno nunca sabe con Kenyaku. Saludos desde Chile. Y bueno, la verdad es que yo también creo que no le importa en lo más mínimo. El objetivo de traer a estos hechiceros simplemente era sembrar el caos. Sin importar si se unieran a los protagonistas o no. Por lo que a mi parecer esto directamente no le interesa. Pero también pienso que este exceso de confianza y el hecho de no tomar en cuenta a hechiceros tan poderosos podría cobrarle factura más adelante. Incluso yo creo que Noritoshi, a pesar de ser alguien que él humilló e infravaloró, en algún momento va a hacer algo relativamente importante que se va a salir de sus planes. Y posiblemente Kenyaku se arrepienta de no haberlo asesinado cuando tuvo la oportunidad. Pero bueno, de manera general sabemos que Kenyaku simplemente tiene curiosidad y quiere ver el mundo arder, por lo que tampoco le interesan tanto estas cosas. Y ahora sí pasamos con la cuarta pregunta que es de Luis D y nos dice Hola Pokedra, espero y te encuentres bien, esta es mi pregunta. ¿Cuál crees que sea el personaje que llegue a acabar con su kunas? Si es que este se llega a liberar antes que Gojo. Y bueno, de primera instancia obviamente el conflicto principal va a estar con Itadori y Megumi. Creo que Megumi intentará detener a Itadori si es que su kunas toma su cuerpo. O por otro lado, si es que su kunas de alguna manera controla a Megumi, pues Itadori tendría que intervenir de alguna forma para pararlos. Aunque como mencioné anteriormente, sí me gustaría que si estos dos no pueden hacer nada o su kunas se libera de otra forma, los que enfrenten directamente a su kunas sean Hakari y Kashimo fusionados. Ya que vimos el potencial de estos dos guerreros y creo que unidos podrían dar una batalla interesante a su kunas. No estoy seguro de que puedan derrotarlo, pero creo que sí pueden ser de los primeros en enfrentar y tratar de detener a un su kunas liberado. Sería bastante interesante de ver. Aunque eso sí, tomando en cuenta estos enormes villanos que tenemos pendientes, la verdad es que no le podemos dejar todo a Satoru. Creo que al menos uno de ellos sí debería ser derrotado por alguien más. Pero bueno, ahora sí pasamos con la quinta pregunta que es de Haise y nos dice... Hola Pokedra, mi pregunta es... Es que si mientras Shoso estaba en la batalla con Kenyaku, en este momento Shoso habrá pensado en usar un dominio o algo por el estilo, ya que como majito parece que encontró algo en su alma. Fuerza por el amor que tenía a sus hermanos. Y bueno, la verdad es que yo también me esperaba ver el dominio de Shoso, todavía no lo descarto, ya que él sigue en el combate y a pesar de que sea Yuki ahora la que enfrente a Kenyaku principalmente, yo creo que Shoso va a seguir actuando como soporte en el combate, por lo que todavía hay posibilidades de ver el dominio de Shoso. Y sí, creo que esta relación con sus hermanos podría ayudarle a despertar este dominio si es que aún no lo ha logrado. Ya que como se nos ha mencionado, Shoso es una de las maldiciones más evolucionadas que hemos visto, por lo que sería lógico concluir que él también posee un dominio. Pero bueno, ahora pasamos con la sexta pregunta que es de Red Gargoyle y nos dice Hola Pokédra, mi pregunta es ¿Crees que Fushiguro será una pieza fundamental para evitar que Itadori sea asesinado por Ángel? Y bueno, la verdad es que va a ser muy interesante ver este conflicto, sobre todo cuando Ángel se entere de la situación y crea que en efecto lo más fácil sería matar a Itadori para así a la vez acabar con su cuna que es una amenaza extremadamente grande. Pero creo que aquí podría ser cuando la relación entre Fushiguro y Kuruzu tome importancia, posiblemente en este punto se conozca el pasado o la relación entre estos dos y sea Megumi el que le pida por favor esperar para encontrar otra forma de derrotar a su cuna sin que Itadori sea asesinado. Pero ya veremos cuál es la conclusión a la que llega Ángel en determinado momento, ya que yo también pienso que es un riesgo enorme intentar salvar a Itadori si ya tienes la oportunidad de acabar con su cuna. Y otra cosa que nos dice Red es ¿Crees que volveremos a ver a Novara? ¿Puede que regrese para luchar contra todo el ejército que Kenyaku está organizando? Tus videos son los mejores. Un saludo. Muchísimas gracias Red. Y bueno, ya sabes que en este canal tenemos fe en que Novara siga con vida y me encantaría ver una épica aparición por su parte. Creo que sí, ella podría ser una buena aliada para enfrentar al ejército, sobre todo si nuestros protas se encuentran desgastados en determinado momento. Creo que sería una aliada excepcional. Y en serio yo creo que como mangaka, uno de los momentos más espectaculares que podrías escribir sería el regreso de Novara. Ya que al cimentar el hecho de que los personajes pueden morir, en este punto creo que nadie estaría molesto de que Novara regresara. Ya que nunca hubo una confirmación totalmente oficial de su muerte. Se ha mantenido mucho en el limbo y yo creo que eso es precisamente porque quiere hacer un regreso sorpresa. Imagínense qué capítulo tan increíble al regreso de Novara. Y ahora continuamos con la séptima pregunta que es de Felix Hatton y nos dice Saludos dioses, tengo algunas preguntas interesantes. Número 1, ¿creen que Urahume llegue a ayudar a Kenyaku? Y la verdad es que yo creo que sí, podría ser su aparición. E incluso en este combate tal vez termine siendo Shoso aquel que la enfrente. Sería bastante interesante ver este combate. Ya que sobre todo en esta situación pienso que Yuki podría dar una batalla excepcional. Así que de primera instancia sí me gustaría ver solo un mano a mano entre Kenyaku y Yuki. Y bueno la segunda pregunta de Felix nos dice ¿Cuál crees que sea la técnica de Yuki? He visto que muchas personas dicen que es de canto, agua o aceite. Pero estoy 100% seguro de que será de absorber energía maldita de los demás. Y bueno la verdad es que sin duda alguna este es uno de los más grandes misterios que vamos a descubrir en el próximo capítulo tal vez. Aunque algo que me llamó la atención es que vemos esta especie de cola maldita o algo así que tiene Yuki. Por lo que creo que eso también podría tener algo que ver con su técnica maldita. La verdad es que creo que debe ser una cualidad extremadamente rota para el grado especial que tiene Yuki. Y honestamente no me atrevo todavía a teorizar. Pero si realmente absorbe energía maldita hay que darle reconocimiento a Felix. Pero bueno ahora pasamos con la tercera pregunta que nos dice ¿Yuki tiene algunos aliados? ¿Crees que aparezcan o que Inyaku los mató? Y bueno esta pregunta es bastante interesante. No sé si Yuki habrá pedido refuerzos. La verdad es que yo pienso que en este caso estará peleando particularmente sola. Ya que creo que no es buen momento para introducir a más personajes. Sobre todo porque como dije los protas pueden llegar a este campo de batalla en cualquier momento. Así que yo no introduciría a más personajes. Suficiente tenemos ya con Yuki y Shoso a mi parecer. Aunque también sería importante que nos justifiquen por qué Yuki no llamó a más refuerzos y es que tenía la oportunidad. Y bueno por último Felix dice Espero que puedan leer el comentario. Estoy un poco triste porque el viernes es mi cumpleaños y no podré disfrutar un Jujutsu de regalo. Y bueno si lamentablemente no tuvimos capítulo. Pero bueno al menos tenemos este video. Y feliz cumpleaños Felix. Tu regalo fue a aparecer en el video. Y bueno ahora si pasamos con la última pregunta que es de Ángel Herrera y nos dice. ¿Cuál será el verdadero poder de Kenyaku? ¿Será más fuerte que su kuna? Y bueno justamente como estábamos analizando anteriormente. Yo pienso que en este momento tal vez su kuna es más poderoso que Kenyaku. Como por ejemplo en el caso de Satoru Goujo. Donde Kenyaku tuvo que recurrir a un plan extremadamente elaborado para sellarlo. Por lo que creo que al menos en este momento Kenyaku no tiene el poder suficiente. Para enfrentar a rivales como Goujo o su kuna. Pero una vez que logre su fusión con Tengen. Creo que las cosas van a cambiar definitivamente. Y ahora si estará al mismo nivel o probablemente superior. Pero bueno pasando a la última pregunta nos dice. ¿Crees que se revele su verdadero poder en la pelea de Yuki? Ya que actualmente nadie sabe sobre el poder de Kenyaku. Y si sin duda alguna yo creo que tanto la técnica maldita. E incluso tal vez su dominio van a ser revelados contra Yuki. Ya que creo que si esta va a ser la única pelea por parte de Yuki. Debe ser completamente espectacular. Y sin duda alguna un personaje como este debe lucirse a gran escala. Así que estamos cerca de ver una de las batallas más tremendas y brutales. Y Kenyaku creo que va a tener que usar todo lo que tiene para derrotarla. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Benja López, Alcojo Gamers, Luis Macosta, Gabriel de Rogel, Ernesto Albornoz, Junito Furcal, Sobeida Mendoza, Rhyme505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Santiago de la Cruz, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.